En la zona de cabina hemos cruzado los mismos pistas ¡Gracias! 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 ¿Es el cerro o la montaña son? ¿Eh? Cerro o la montaña son? Cerro Más alto tiene... ...310 o 380 Ya llevo una lancha Si No. ¿Se debil en際 werela y comenzó por otra que, ¿no? Es el cerro que ha explicado como burla la mails views enero Es que juz 100% de la mails ¿Eos casos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es hermoso. Que lindo. Las cosas que debes tener para hacer. Gracias. Esos árboles. Gracias. 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 La Cordillera Garvey. La Cordillera Garvey? Claro. Si llegue el final de la Cordillera, no? Claro. pero no me está para aquel lado la moto es gigante Voy a jantar, acostumbrar, ¿eh? Voy a jantar, 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 ¿eh? Que belleza, ¿eh? Ahora cuando de la vuelta, así, hay un montecito re bajo, redondo, el monte Susana, que es uno de los estomáticos usuarios. Ahora lo voy a filmar. Me voy a cansar de sacar fotos, me voy a cansar de filmar y sacar fotos. Qué bechés. Qué lindo. Qué lindo. No es el frío, ¿no? Nubes de nieve, ¿no? Nubes de frío, de nieve, ¿no? Ahí ese. Sí. Ah, ¿es allá arriba? Claro. No. Mira lo que es ser. Por favor, permanecan aceptados hasta que el avión detenga por completo su marcha en la plataforma. Y se apaguen los carteles de los montajes durones. ¿Ve? El uso de los teléfonos celulares, a partir de este momento, está permitido en todos sus modos. En nombre de Aerolíans Argentinas, miembro de Infestim. Nos despedimos de ustedes, esperando volver a saludarlos muy pronto. Gracias, y muy buenas tardes. Gracias. Bienvenidos a Usohaya. Por favor, permanece en el interior que ha llegado a un stop. De ahora, el uso de los móviles de móviles es en los modos. En nombre de Aerolíans Argentinas, el Sky Team Bambar. Espero que tengas disfrutado de este viaje. Adiós y gracias por estar con nosotros. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, fue.